Más de 200 personas se reunieron en las dependencias de la sala de sesiones de la Municipalidad de Osorno para definir los aspectos jurídicos de la denuncia que se llevará a cabo para que la empresa sanitaria ESAL indemnice a los comerciantes que se vieron afectados monetariamente durante la crisis sanitaria. En la reunión participó la abogada Javiera Caico, quien liderará la demanda civil colectiva que encabezará la Cámara de Comercio e Industrias, involucrando en un comienzo a más de 500 afectados contra la empresa privada, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismos de Osorno, Juan Horacio Carrasco, señaló cuál fue el objetivo de la reunión. Esta reunión lo que ha pretendido es dar a conocer a la ciudadanía, a quienes han sido afectados por esta grave crisis de la falta de agua potable en Osorno, cuáles son las líneas de trabajo, cuáles son las acciones civiles que se pueden emprender, informar todo este tema, también escucharlo por cierto, escuchar a la gente cuál ha sido su dolor, cuáles han sido sus pérdidas y sobre todo cuáles son sus ideas. Hoy día hemos recibido importantes aportes de las personas que nos han propuesto ciertas ideas y que van a ser entregadas a nuestras máximas autoridades. En la instancia estuvo presente también el Ceremi de Economía de la Región de los Lagos, Francisco Muñoz, quien señaló que en un plazo de un mes ESAL entregará una respuesta en torno a las compensaciones. Bueno, el ministro ha puesto el plazo de un mes para que ESAL dé respuesta a cuáles van a ser las medidas de compensación planteadas en este procedimiento voluntario colectivo, el cual va a liderar el ministro y también va a incorporar al director nacional de Salinac. Y este acuerdo va a ser plenamente tomado con la Cámara de Comercio, en la cual hemos hoy día sostenido una importante reunión de información a los comerciantes que han sido afectados por esta interrupción de su ministro de agua potable por parte de ESAL. La idea es que próximamente los representantes del Gremio de Comercio Local se reúnan con el ministro de Economía, Juan Andrés Fonten, en una mesa de trabajo que integrarán además a personeros de la empresa ESAL para crear un plan de fomento que vaya en directo beneficio de los empresarios afectados.